Mi presentación, como verán, es sobre la diversificación y la búsqueda de nichos de mercado. Nuestro gran problema siempre con el comercio general con China es, además del déficit, el tema de la poca diversificación de nuestras ofertas, de nuestras exportaciones a China, y el poco valor agregado. Entonces voy a hablar un poco de eso. Y es como, yo siempre digo, como si tuviésemos dos botones hoy día. Es un botón, está esto que se habla de la inserción inteligente, convertirnos en el supermercado del mundo, como diría Fernando Villela. Y del otro lado está un botón que nos lleva directamente de vuelta al siglo XIX a proveer solamente de materias primas con poca diversificación. Y a veces cuando yo escucho hablar de esto del objetivo de proveer de seguridad alimentaria a China y a todos los países de la iniciativa de la ruta de la seda, me da la sensación que decimos una cosa pero la mano está arriba del otro botón. Entonces voy a hablar un poquito de esto. Y para que no vea que solamente es de capricho, que digo no, nos conviene una cosa y no la otra, voy a hablar un poco primero de por qué es imposible proveer de seguridad alimentaria a todos los países de la iniciativa de la ruta de la seda y ni siquiera a China, con un tema de escalas. Cuando uno piensa en la población urbana y en la población rural de China, la población rural son casi 600 millones de personas, ¿no? Es ahora hoy día un 42% de China. Pero vamos a hablar solamente de la población urbana, que sería la que más nos interesa, los que son nuestros potenciales compradores. Y esas 820 millones de personas hoy en China están divididas en más de 600 ciudades, que se dividen por distinto tamaño de la ciudad. De menos de 500.000 habitantes, entre 500.000 y un millón, entre un millón y cinco millones, y así sucesivamente hasta llegar al grupo más grande, que son lo que se llaman las megaciudades, que hay seis megaciudades, que son ciudades de más de 10 millones de habitantes. Esas seis ciudades... Ay, acá no se ve... Me falta... No, no dio el... No, 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 es el tamaño. No, si no, no importa. Si no, lo muestro así. Ah, estoy teniendo un problema con los gráficos. Bueno, esperemos que no. No con todos, porque hay muchos gráficos. Esto que dice por 2 y 15 hay un mapita de la Argentina que lo está saliendo en la pantalla. Básicamente quiere decir que las seis megaciudades es dos veces el tamaño de la República Argentina. Y las otras ciudades, esas más de 600 ciudades, son 15 veces el tamaño de la Argentina. O sea, en total, la población urbana de China son 17 veces el tamaño de la República Argentina. Y eso sin hablar, como decía recién, los casi 600 millones que quedan en la población rural. En total son 30 argentinas. Entonces, cuando hablamos de proveer de seguridad alimentaria a un país, tenemos que pensar en qué tipo de país. Este es el que pasa. Estos son los datos que salieron el otro día, que me parecieron interesantes traer. Es la comparación en términos de PBI de las tres regiones chinas. La región de Beijing y Tianjin, que es similar al PBI de toda Australia. La región del delta del río Yangtze, alrededor de Shanghai, similar al PBI de Italia. Y el delta del río Perla, del sur, alrededor de Hong Kong y Shenzhen, similar al PBI de Corea. Entonces, también, aún a una subregión, son como países enteros. Y dentro de la misma línea de razonamiento, comparando con algunos países europeos, y algunas de estas ciudades chinas, como ya se mencionaron, como Shenzhen, similar al PBI de Suecia. Chengdu, similar al PBI de Noruega. Entonces, vuelvo a repetir, cuando uno dice proveer de seguridad alimentaria, ¿podría uno proveer de seguridad alimentaria a uno de estos países enteros? Entonces, bueno, repensemos cuando nos planteamos esta relación con China. El tema de los esteracicalos realmente es muy importante. Y por eso hablo de esta necesidad de entender los nichos de mercado. Los nichos de mercado, sí, son chicos, por definición. Un nicho es chico, pero ¿qué tan chico es un nicho chico? En China son nichos grandes, también, aún los nichos. Entonces, traje dos ejemplos. Entonces, tomando la población total de China, considerando que el 8% de China está compuesto por minorías étnicas, son 110 millones de personas. Entonces, es un pequeño nicho que también son dos veces la Argentina. Y el aún más pequeño nicho del 2% de la población china, que es el mercado de productos halal, de toda la población musulmana de China, que solamente el 2%, también son 28 millones de personas. Es un nicho muy grande. Y por eso hay que focalizarse mucho, no solamente en buscar nichos, tal vez aún más pequeños, sino justamente en el crecimiento de las clases altas, las clases medias, los nuevos gustos, las nuevas preferencias. Las preferencias que todavía ni siquiera ellos saben que tienen a ser las demandas. Y no fijarse en cuál es la oferta exportable que uno tiene, sino en cuál es la demanda. Es demand-driven, no supply-driven. Y este gráfico que salió hace poco por The Economist muestra en rojo bien oscuro y en rojo un poquito más claro, las clases de altos ingresos y de clase medio-alta de China, que hoy día sería un 10% y para el 2030 se estima que va a ser un 35%. Ya con eso, son muchos también. A ver si salen, estoy preocupada que no salgan todos los gráficos, hasta ahora van saliendo. Bueno, vamos bien. Otra cosa que quería comentar es la importancia del e-commerce. Hoy día en China muchas de las compras se hacen online. Acá está el gráfico de las compras que se hacen por teléfono celular. En China en los últimos cuatro años ha crecido exponencialmente. Esto es un mercado interesantísimo. El representante más conocido de ellos es Alibaba. Hay 200 millones de personas que realizan compras online por Alibaba todos los días. Y se entregan 60 millones de paquetes todos los días en todas partes del mundo por Alibaba. Habrán escuchado hablar del Día de los Solteros. El Día de los Solteros se celebra el 11 de noviembre en China. Si bien no es exclusivamente ventas por Alibaba, pero Alibaba es el que está más asociado a este día. Es similar al Black Friday americano. Pero el año pasado se vendieron 17.800 millones de dólares en un solo día online en China. Y este año fue superado y las ventas fueron 25.000 millones de dólares en 24 horas. En el caso de los productos argentinos, desde las 12 de la noche hasta las 2 de la mañana, en solamente 2 horas vendimos 36 millones de dólares en camarones. No se vendieron más, no porque no había demanda, sino porque no había más camarones. A las 2 de la mañana se terminaron y no se vendió más. Esos 26 millones de camarones es el doble de lo que en Argentina venden vinos en todo un año. Son cifras espectaculares. De hecho, el embajador argentino en China, Diego Gellar, hizo una muestra de marketing muy interesante. Transformó la embajada en un supermercado argentino y lo vieron muchísimas personas online. Cuando uno dice muchísimas personas online en China, son más de 100 millones de personas. Al día siguiente le entregó en persona, fue con su esposa, entregarle a una familia en Shanghai, la caja de camarones que habían comprado online. Y eso lo vieron 150 millones de personas online. Hay que tener muy en cuenta estas nuevas tendencias. Y Jack Ma, el dueño de Alibaba, justamente cuando se firmó un convenio el año pasado con la Argentina, destacó la posibilidad de hacer compras sobre todo lo que fueran productos mariscos, carne, vino, aceite de oliva, todos productos destinados a las clases medias chinas. Y yo ahora les voy a contar, les voy a mostrar más fotos que espero que estén saliendo como hasta ahora, si no se las voy a tener que contar y se las voy a describir. En agosto hice un viaje a la región autónoma de Xinjiang, a la capital, a Urumqi. Es una región no muy conocida de China, ni siquiera por muchos chinos. Lo interesante de esta región es que es una región que si bien el PBI per cápita es bastante menor que el resto del país, es un 25% menor que el promedio nacional y un 65% menor que Shanghai, por ejemplo. Es una región bastante poco desarrollada. Es un poco el nodo de la iniciativa de la Ruta de la Seda, porque pasan los tres corredores que la conectan con las zonas más dinámicas costeras de China, con algunos de los corredores más importantes de la Ruta de la Seda, como el de Pakistán, el que va a Europa. Entonces es una región que está teniendo muchísima inversión. El año pasado solamente se incrementaron las inversiones en infraestructura por seis. Y en Urumqi, bueno, Urumqi es una ciudad para lo que es China, relativamente pequeña, de 3 millones y medio de habitantes, está a más de 2.200, 3.200 kilómetros de Beijing, o sea, está muy alejada. Es la ciudad, dice que es la capital que está más alejada de un océano en el mundo, y eso es un dato relevante que ahora voy a volver a hablar de eso. Tiene el 17% de la superficie de China y solamente el 2%, menos del 2% de la población, del cual la mayoría son minorías étnicas, justamente los musulmanes que hablaban desde el mercado halal, para darles un pantallazo de que es Urumqi. Y cuando estuve ahí anduve investigando bastante, sacando muchas fotos, y quería compartirle algunas de esas cosas como para dar ejemplos de algunos nichos de mercado que pueden ir surgiendo, sobre todo, porque cuando uno piensa en nichos de mercado, siempre piensa en las zonas más desarrolladas chinas, las que uno más conoce, pero en China es enorme y hay tanto que está surgiendo que justamente ahí es donde están las mayores posibilidades. Había mucho aceite de oliva en los supermercados, después de una expo en los últimos días, donde también la misma tendencia se repetía. Yo traté de traer solamente las cosas que Chagma habló, lo que está bajo son los precios en pesos argentinos. Lo interesante acá del aceite de oliva es que no decía la procedencia, decía origen mediterráneo. O sea que es un producto tan nuevo que realmente ni siquiera importa de dónde viene, el origen es mediterráneo. Y se vendía también así en botellas más grandes. Otro producto que me llamó mucho la atención es el vino. Estaba lleno de vino también en la Expo que fui, era uno de los productos que más aparecían. Vinos hechos en China, en la provincia de Yixiang, que tiene mucha uva, tiene el de Cabernet Sauvignon, pero como venden, botellas de hasta 2.000 pesos argentinos. No son baratos los vinos de Yixiang. O sea que también muy interesantes y prácticamente no había vinos extranjeros. Eran todos vinos de Yixiang, todos relacionados a la temática de la ruta de la seda, con algunos camellos y algunas cosas alusivas. También había camarones, había carne. Todas estas fotos las saqué yo. En las carnes, por lo general, eran muy pequeñitos los cortes y muy caros. Las carneserías suelen ser más, parecen más joyerías que carneserías. Y esto también me parece muy interesante. Dos cosas totalmente distintas. La de mi izquierda es un... En Yuruchi no hay Starbucks, hay un solo café que está en Hong Kong, que es el Pacific Coffee. Pero no venden, los que han ido a China, me entenderán, no venden el típico sangustito que comemos nosotros con el café. No, es dulce, es el pastry con ananá dentro, esas cosas. El único lugar que vendía café más al estilo nuestro, es este café que se llama Toulé-Jour, que supuestamente, bueno, es un café francés. Y en el café francés había un agua mineral que era de Portugal, que también es algo similar al aceite. Realmente no interesa exactamente de dónde sea. El tema es que es europeo. Entonces, eso me pareció también muy interesante. Es un mercado muy incipiente, donde realmente esa distinción no es tan relevante. Si uno quisiera entrar a un mercado mucho más desarrollado, dicen, no, pero si estoy con un hombre francés, no voy a tener un agua mineral portuguesa. Acá no es portado. Y el de la derecha es un restaurante que abrió este año, en febrero, en Yuruchi. Como ven, bastante lujoso, justamente de mariscos. Como les decía antes, esta es la ciudad más alejada de un océano en el mundo. Y venden mariscos. En la publicidad decía que tenían langostas de Estados Unidos y camarones argentinos, que me han dicho mis colegas que la proveniencia es de España, no directamente de Argentina. Pero me parece interesante tenerlo como un gran dato. Y para terminar, tratar de pensar esto, cómo agregar valor a nuestras exportaciones. Esto es una foto que me enviaron de unas manzanas que tienen con un spray comestible, esperemos, unos caracteres chinos en las manzanas. Entonces uno puede armar una oración, uno le dice a alguien te amo, le compré tres manzanas con los tres caracteres, feliz cumpleaños, gracias, y hace un regalo con estas manzanas. Entonces es un ejemplo de cómo agregar valor en lugar de exportar realmente a granel. Y volviendo a ese tema y para concluir, hay distintas maneras de agregar valor. Uno cuando dice agreguemos valor, piensa directamente en algo industrial, no necesariamente. Eso es agregar valor a unas manzanas con un spray y un molde para hacer los caracteres chinos. Que los camarones lleguen a un restaurante en Rumchi, el lugar más alejado de un mar, también es agregar valor, es agregarlo por distancia. Pero es un agregado de valor, que lleguen frescos y comestibles. Lo importante. Y esto, por supuesto, lo interesante es pensar no solamente en China. Yo hablo de China porque es lo que más conozco, pero no hay que olvidarse que justamente y a partir de toda la integración en Asia y ahora con la nueva iniciativa de la Ruta de la Seda, podemos pensar en todos estos mercados que se están abriendo, se están desarrollando en el resto de Asia, incluyendo Asia Central, donde estas nuevas tendencias que son las que tenemos que estar más atentos. Porque ahí son verdaderos nichos en lugares más pequeños. El otro día también otro ejemplo que daba el embajador Guilardo. Si uno pone en un restaurante en China, al lado de la pasta varilla, pone matarazo. Y bueno, hay muchos consumidores que les dan lo mismo, es lo mismo que el agua mineral de Portugal en el café francés. Y tal vez lo prueban. Si uno va a un mercado en Europa y pone los matarazos, a la vez le dicen y no, porque yo quiero el video italiano. Entonces hay que aprovechar mucho esas cosas y realmente repensar esto de por dónde va cambiando la demanda China y también de crear nuevas demandas. Podemos, la primera persona que pensó en pintar las manzanas lo creó. Entonces hay que ser un poco más inventivos en nuestra manera de acercarnos con China. Muchas gracias.